... Ciudadanos es llave en tres gobiernos autonómicos, uno de ellos Castilla y León, y en otros dos su participación es necesaria. En él están puestas todas las miradas y desde hoy en el comité que a nivel nacional y caso a caso irá decidiendo sobre esos pactos. Las reuniones empiezan mañana, sin líneas rojas, ni con PSOE ni con Vox. Hola, ¿cómo están? Y ese comité tendrá en cuenta lo que digan los territorios y aquí en Castilla y León los contactos ya han comenzado. Sede de las Cortes de Castilla y León, Leticia Sánchez. ¿Qué novedades hay a estas horas? No hay muchas novedades, Alejandra, hay mucho, nos tememos que va a ser así, al menos durante los próximos 15 días, porque es probable que las conversaciones se mantengan de forma no pública. Francisco Igea atendía a los medios hace apenas dos horas y nos ha dicho que los contactos que mantuvo anoche con Tudanca y con Mañueco fueron solo protocolarios hasta que mañana el Comité Nacional de Ciudadanos empiece a trabajar en esos pactos. Mañueco también hablaba esta mañana, dice que el PP está cómodo con los pactos y ambos están seguros de lo que han votado los ciudadanos. Nos han dicho con claridad, hay que dialogar, hay que pactar. Ese diálogo y ese pacto tiene que ofrecer como resultado un gobierno moderado. Ya nos tienen que estar tranquilos. Nosotros hemos entendido el mensaje, que sabemos lo que quiere esta comunidad y que se hará. El PSOE ha ganado en las autonómicas y también en seis de las nueve capitales de provincia. Otra cosa es que gobiernen esos ayuntamientos. Los pactos por la derecha pueden nublar victorias históricas como la de Burgos Capital. Además de Soria, sí parece claro que el PSOE seguirá gobernando en Segovia y en Valladolid. Y los pactos por la derecha pueden dar al Partido Popular el gobierno de Madrid y de su ayuntamiento, pese a no haber sido la fuerza más votada en las urnas. Un salvavidas para Pablo Casado, que recupera liderazgo ante los suyos y se lanza a refundar el centro derecha. No estamos diciendo que vayamos a hacerlo de forma fácil ni que esa refundación sea algo inmediato. Pero sí que decimos muy claramente, o se refunda el espacio electoral de centro derecha en España o no ganaremos las elecciones que vengan por delante. El rey Juan Carlos se jubila, abandona definitivamente la vida pública el 2 de junio, justo cuando se cumplen cinco años de la abdicación en su hijo Felipe. Dice en esta carta que es el momento de pasar una nueva página en su vida. Hay boda del año a la vista en el sector de la automoción. Renault y Fiat Chrysler negocian una fusión en la que cada una controlaría el 50%. La unión de ambas busca una apuesta tecnológica más fuerte. Juntas suman en bolsa 33.000 millones de dólares. Mañana el cielo estará más nublado, cubierto sobre todo en León y en el norte de Burgos, donde se esperan lluvias débiles y dispersas. En el resto, intervalos nubosos y temperaturas más bajas. Las máximas serán los 26 grados de Salamanca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!